Música Yeah, uh, es Abner Keith Yo, la tribu anegu está en la house Que me explica, represent, uh, yeah Yo, yo, H. Danny, yo, S. L. R., uh, desde la M Nomás no vayas a cargar, perro, uh, nomás no vayas a cargar Revolución artística del gueto Recuerdo mi primer Blackwood, mis primeros bocetos El salón de la secu de rayones lo completo Estadizado en la city, era todo un reto Un recuerdo ese morro enamorado de ese olor Mochila llena de adrenalina y aerosol Un recuerdo ese morro enamorado del color Preocupado por las paredes y ser el mejor En esos muros insípidos hay un sol al unísono Derraba en tus audífonos escondiéndole al micrófono Tomas esas aventuras en esas noches oscuras Manos llenas de pintura Algunas locuras duran el tiempo No las tapo, la poli no me atrapo A dos manos me la peló, lo más parecido al cielo hip hop underground Biffo, yo vivo entre mi plan Capucha roja, botes y neblina A dejar mi marca en la esquina o donde me plazca Que el arte nazca, polis digan basta Un track no me basta con mi placa Muestro mi carácter, tradigo hasta lo carácter Bombas ilegales, mis rayones, tus culeros Más del corazón salen y más valen Una vida en la nada Toda mi cultura hipotana manda Biffo, se curre el drip, el astrid, otro sticker Taggers con gris o que el spray se agite Un rayón, el camión me lo exige Noches tristecitos, no se alegres En lo más under yo puse mi nombre Con letras grandes bro, aún no se extinguen El arte vive en paredes casi muertas Traigo el alma revuelta y un mar que te la bolsa Violencia visual en la cuadra El policía en su ronda Los dos soltando bombas, esto ya no lo paran Mira como las botas saltan Las paredes se manchan Cada que alguien se expresa Pintura espesa De ramos donde paso Donde haya un espacio Busco un trazo preciso Botes vacíos Bocetos se quedaron Después de haber dejado el espon más colorido Esto es lo mío, ya no lo cambio Y pues me ayuda a salir del ordinario voy Las decisiones están en tus manos Necesario, esto ya es necesario Esto es lo mío, ya no lo cambio Y pues me ayuda a salir del ordinario voy Las decisiones están en tus manos Necesario, esto ya es necesario Desconocido mi rostro, solo conocen mis bumps Olor y sonido inconfundible del aerosol Lo que me dio valor Baja la voz Mi mente diciéndome no pierdas el control Yo sé bien lo que hago Divago debajo de Este cielo sin luz Donde solo yo veré Mi trazo exacto Y exalto a mi corazón Sobre asfalto, vista y acto Que buena coordinación Bro, que no se escape Ni una sola superficie Pon el punto fado Que el bailo se deslice Grises los matices Que pisé con Ese rojo que parece Que expulsó mi corazón Somos escritores Dejando códigos sobre Esas jaulas de concreto Que cada vez más absorben Orden, no lo pone la ley Ven, lo pone la pintura Escaza en mi spray Orden, no lo pone la ley Ven, lo pone la pintura Escaza en mi spray Los pies antes de suprimen Otros medios de expresión Fombre el espalón de ataque Forma por la misma cultura Otra noche Otra noche Como tantas Haz tu olor a la ciudad Un saludo a toda la banda grafitera A toda la banda que hace rap A los B-Boys A los DJs A los Beatmakers Productores A toda la banda que forma parte De la cultura Hip-Hop Yeah, boy Fuckin' bitch is sois ois ois the way the da conis Up to the mid-bow yeah 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 Gracias por ver el video.